Juan Maranga, Mr. Worldwide, Mr. Gibbs, History in the Making ¿Quieres que te lleve conmigo a la playa? Pide lo que quieras pero no te vayas No traigas la ropa, solo la toalla Vamos a matar, hecha pa' acá Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseñó a bailar reggaetón El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento piensa en mí Sabes que no estoy yo soy el mejor Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseñó a bailar reggaetón El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento piensa en mí Ya ves que en esto yo soy el mejor IG, People, Richie K, Juan Maranga Echa pa' acá, echa pa' acá Dile a tu novio que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor